Y a todas las personas invitadas que nos acompañen esta noche, en el momento del brindis, podremos tener la oportunidad de alzar las copas y brindar por la felicidad, por la alegría y sobre todo por la celebración de los 16 años de Stephanie Santias. Así que señoras y señores, quedan cordialmente invitados porque a continuación viene el baile del brindis, donde precisamente vendrá también el brindis a cargo por ahí del señor Guillermo Santos. Gracias, señoras y señores. Ok, damas y caballeros, ¿en dónde está la gente de México? Seguro sí, señor. Bueno, ahora sí, damas y caballeros, nos vamos con esto que suena y dice de esta manera el brindis en esta noche. Música maestro. Damas y caballeros, por supuesto vienen las palabras de parte del orgulloso padre de familia del señor Guillermo. Le pedimos a don Guillermo venirse por acá, por favor, venga para acá, doña Teresa, acérquese por acá, porque los orgullosos padres de familia en esta ocasión van a tomar el micrófono y se van a dirigir unas palabras emocionalmente para ustedes. Adelante. Y por supuesto, será la persona encargada de brindar por la felicidad de su hija. Adelante, don Guillermo. Sí, buenas noches a todo el mundo. Gracias por venir, acompañarme a los 16 años de mi preciosa hija, Stephanie, y que estoy muy orgulloso de ella. Que es una niña excelente, una buena estudiante, es una buena hija. Y ojalá que todo el tiempo así, como sigues, seas, nunca cambies. Sea una nena bien respetuosa para que la gente te respete y nunca haga malos entendidos. Que es mi amor, tú sabes que te quiero mucho y disfruta tu fiesta, que te hemos preparado, mamá y yo. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme y asistir a esta fiesta de mi hija. Muchas gracias. Bueno, yo antes que nada quiero agradecerle a Dios por permitirme mi vida esta noche inolvidable. Es una gran bendición poder estar celebrando aquí con mi hija sus 16 años, que está dejando una etapa. Y el consejo que yo te doy es que vivas cada etapa de tu vida porque ninguna vuelve, ¿ok? No te adelantes a correr, siempre vívila, disfrúlala, no más que te puedas, ¿ok? Te quiero mucho y siempre vas a contar con nosotros para lo que tú quieras, para un consejo, para un apoyo. Estamos aquí los padres, tus hermanos, ¿ok? Y gracias a todos ustedes, a los que nos ayudaron para que esta celebración se llevara a cabo. Y a los que nos están acompañando, también se los agradecemos por darnos de su tiempo. Y gracias por darle buenos deseos a mi hija. Gracias. Gracias.